Estas formaciones tan particulares están conformadas por agrupaciones de miles de millones de galaxias. Se denomina estructura a gran escala. Si hacemos un zoom-in, podemos visualizar el cúmulo de Virgo, donde está la Vía Láctea. Nos acercamos más y vemos a nuestro sistema solar y, por supuesto, a nuestro hogar, la Tierra. Hola, mi nombre es Cindy Ocampo. Yo soy doctoranda en el Instituto de Física Teórica. El tema de mi tesis está enfocado en cosmología y estructura a gran escala. Estos patrones que hemos observado conformados por miles de millones de galaxias. Acompáñenme a ver de qué se trata. La cosmología estudia los componentes y la evolución del universo. Para eso necesitamos resolver las ecuaciones que describen cómo se mueven los cuerpos a gran escala y acudir a simulaciones que toman en cuenta todos los procesos detrás de la formación de estructuras. Es decir, galaxias, cúmulos. Sabemos que el universo está ocupado por un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y un 5% de materia ordinaria. Comencemos por la energía oscura. Todavía no la hemos podido detectar directamente. Solamente podemos observar cuáles son sus efectos indirectos en las galaxias. Se cree que esta energía es responsable de la expansión acelerada del universo. Si nosotros podríamos imaginarnos que el universo es este globo y cada galaxia un punto, la energía oscura hace que las galaxias se separen más unas de otras. Si la energía oscura no existiera, las galaxias se acercarían cada vez más debido a la atracción gravitacional. Ahora hablemos sobre materia oscura. Resulta que las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en su centro y a medida que nos alejamos de este centro, la cantidad de estrellas disminuye. Por lo tanto, las estrellas más próximas al centro de la galaxia deberían rotar más rápido que las estrellas que se encuentran afuera. Pero parece que existe un tipo de materia invisible que compensa la masa del centro. Entonces las estrellas de las galaxias que se encuentran en la periferia rotan aproximadamente a la misma velocidad que las que se encuentran en el centro. Y nos queda hablar sobre la materia ordinaria, que se refiere a todos los planetas, cometas, estrellas y cuerpos que observamos y conocemos del universo. Lo increíble entonces es que solo conocemos un 5% del universo y el otro 95% nos queda desconocido. Para estudiar todo esto a través de las galaxias se han lanzado varios satélites espaciales como Euclid, la última misión de la Agencia Europea Espacial. Euclid tomará datos de millones de galaxias, lo que nos ayudará a tener una perspectiva más clara del universo. Cada día se acumulan más datos en el mundo y los datos cosmológicos no son una excepción. Para procesar estos datos se necesitan una serie de técnicas que nos puedan reducir el tiempo computacional. Yo trabajo implementando métodos de inteligencia artificial para poder procesar estos datos cosmológicos y así estudiar el pasado, el presente y el futuro del universo. Yo investigo, yo soy CECIC. CECIC.